Job capítulo 23. El deseo de Job de. Comparecer ante Dios. A Job anhela llevar su caso a Dios. 1, 1 a 7, la amarga queja de Job y su incapacidad para conectar con Dios. Respondió Job, y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Quien me diera el saber donde hallara Dios. Yo iría hasta su silla. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. A, hoy también hablaré con amargura. Al final del discurso de Elifaz, Job continuaba sintiéndose desesperado. La sabiduría y el consejo de Elifaz y los demás no lo aliviaban y solo empeoraban su agonía mental y espiritual. B, quien me diera el saber donde hallara Dios. Job se sentía separado de Dios. Seguramente, esta no era la primera crisis en su vida, aunque, por supuesto, iba mucho más allá de cualquier sufrimiento anterior. Había encontrado alivio y consuelo en Dios en tiempos anteriores, pero en esta catástrofe sentía que no podía hallar a Dios. Y, de una manera casi infinitamente menor, pero sin embargo real, Job experimentaba lo que Jesús experimentó en la cruz. Un hombre que antes había estado en la comunión y el favor de Dios, ahora se sentía completamente abandonado. Esta era la mayor fuente de tormento en la vida de Job. 2. Esto no solo nos habla del sentido de Job de la pérdida de la presencia de Dios, sino de su anhelo de recuperarla. Los hombres buenos son arrastrados hacia Dios incluso por las ásperas olas de su dolor. Y cuando sus dolores son más profundos, su mayor deseo no es escapar de ellos, sino llegar a su Dios. 3. En su máxima necesidad, Job clamó al Señor. El deseo anhelante de un hijo de Dios afligido es volver a ver el rostro de su padre. Su primera oración no es, oh, que yo pueda ser sanado de la enfermedad que ahora supura en cada parte de mi cuerpo, ni siquiera, oh, que pueda ver a mis hijos restaurados de las fauces de la tumba y mi propiedad una vez más de la mano del saboteador, sino que el primer y más alto clamor es, oh, si supiera dónde puedo encontrarlo a él, que es mi Dios, para que pudiera llegar hasta su trono. Spurgeon. Se expondría mi causa delante de él. Job no solo quería el sentido de la presencia de Dios por el bien del consuelo espiritual, también lo quería para ser reivindicado en la corte de Dios, especialmente frente a las acusaciones de sus amigos. Y, tan impaciente está Job porque comienza el proceso, que se atreve a acusar al Señor en la corte. En efecto, quiere demandar a Dios por difamación de carácter. Mason. 2. Aquí se ve lo mejor de la valiente honestidad de Job. Su deseo devorador es encontrarse cara a cara con Dios, no mediante una penitencia artificial, como recomienda Elifaz, sino en un juicio justo. Anderson. D. Yo sabría lo que él me respondiese, y yo escaparía para siempre de mi juez. La conciencia de Job le aseguraba que encontraría misericordia y favor en el trono de Dios. Sus amigos insistían en que Dios estaba en contra de Job en sus sufrimientos, pero Job se aferraba obstinadamente a su inocencia. Y, él tiene confianza en el Señor, de que si pudiera tener una audiencia con él. Dios no usaría su poder contra él, sino que, por el contrario, lo fortalecería para que pudiera exponer su caso. Spurgeon. 2. 8 a 9. Job confiesa su falta de entendimiento y su necesidad de revelación divina. He aquí yo iré al oriente, y no lo hallaré, y al occidente, y no lo percibiré, si muestra su poder al norte. Yo no lo veré, al sur se esconderá, y no lo veré. Ah, he aquí yo iré al oriente, al occidente, al norte, al sur. Job insistía en que había buscado a Dios en medio de su crisis. Había buscado en todas las direcciones que pudo. Y, esta es una de las marcas de un verdadero hijo de Dios que, incluso cuando Dios lo golpea, todavía anhela su presencia. Spurgeon. 2. Un antiguo escritor puritano curiosamente observó, al comentar sobre esto, Job, has ido hacia adelante y hacia atrás, y has mirado a la izquierda y has mirado a la derecha. ¿Por qué no intentas mirar hacia arriba? Morgan. 3. Estos dos versículos pintan con vivos colores la angustia y la ansiedad de un alma en busca del favor de Dios. No se deja ningún medio sin probar, ningún lugar sin explorar, para encontrar el objeto de su investigación. Esta es una descripción fiel de la conducta de un penitente genuino. Clark. B. Y no lo hallaré, no lo percibiré, no importa cuán sinceramente y cuán diligentemente Job buscaba. No podía encontrar a Dios. Dios permanecía oculto a través de una barrera que era imposible de traspasar. D. La confianza de Job en medio de la desesperación. 1. 10 a 12. La confianza de Job en Dios y en su propia integridad. Más él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Ah, más él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Aquí hay otro destello brillante de fe sobre un fondo generalmente negro. Job admitió que no podía comunicarse con Dios, pero se aferraba a la confianza de que Dios aún estaba sobre esta crisis. Y, con una fe maravillosa, Job pareció comprender en este instante fugaz lo que podía y debía hacer en su presente crisis. Él entendió que Dios aún observaba cuidadosamente a Job y no se había olvidado de él, más él conoce mi camino. Dios tenía un propósito en la crisis, y el propósito no era castigar a Job, me probará. Dios algún día pondría fin a la prueba, y saldré. Dios sacaría algo bueno de todo, y saldré como oro. Dios todavía valoraba a Job, sólo el metal precioso es pasado por el fuego, como oro. Dos, de repente, en medio de esta amarga queja, se encendió una evidencia más notable de la tenacidad de su fe. Declaró con convicción que Dios sabía el camino que estaba tomando. Incluso afirmó su confianza en que era Dios quien lo estaba probando, y que pronto saldría del proceso como el oro. Morgan. 3. Parece muy difícil creer que un hijo de Dios sea probado por la pérdida de la presencia de su padre. Sin embargo, salga ileso de la prueba. No obstante, el oro nunca se daña en el fuego. Alimenta el horno tanto como puedas, deja que el soplo sea tan fuerte como quieras. Empuja el lingote en el mismo centro del calor blanco, déjalo reposar en el mismo corazón de la llama. Amontona más combustible. Deja que otra explosión atormente las brasas hasta que se vuelvan más vehementes con el calor. Sin embargo, el oro no está perdiendo nada. Incluso puede estar ganando. Spurgeon. 4. Ahora acepta la prueba, porque sabe, saldré como el oro. Esta imagen, extraída de la metalurgia, no implica necesariamente purificación. Podría significar simplemente que la prueba demuestra que Job había sido oro puro todo el tiempo. Anderson. V. Le haré cuatro preguntas a cada hombre al alcance de mi voz. Dios sabe el camino que tomas. Te preguntaré primero, ¿conoces tu propio camino? En segundo lugar, ¿es un consuelo para ti que Dios conozca tu camino? En tercer lugar, ¿eres probado en el camino? Y, si es así, en cuarto lugar, ¿tienes confianza en Dios en cuanto al resultado de esa prueba? ¿Puedes decir con Job, cuando me haya probado, saldré como el oro? Spurgeon. V. Mis pies han seguido sus pisadas. Esta fue una defensa dramática de su integridad ante sus amigos acusadores. Job declaró que todavía seguía a Dios. Guardé su camino, y amaba su palabra. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Y, Dios le habló a Job. ¿Dios te ha hablado alguna vez? No creo que Job tuviera una sola página de escritura inspirada. Probablemente no había visto ni siquiera los primeros libros de Moisés. Puede que lo haya hecho, pero probablemente no. Dios le habló. ¿Alguna vez te ha hablado? Ningún hombre servirá a Dios correctamente a menos que Dios le haya hablado. Spurgeon. Dos, entonces noten, que lo que Dios le había dicho, él lo atesoraba. Él dice en hebreo que había guardado la palabra de Dios más de lo que había guardado su alimento necesario. Tenían que esconder el grano en esos días para protegerlo de los árabes errantes. Job había sido más cuidadoso en almacenar la palabra de Dios que en almacenar su trigo y su cebada. Más ansioso por conservar la memoria de lo que Dios había dicho que por recoger sus cosechas. Atesoras lo que Dios ha dicho. Spurgeon. Dos, trece a diecisiete, Job se maravilla del poder y la soberanía de Dios. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él, pues, acabará lo que ha determinado de mí y muchas cosas como estas hay en él. Por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni fue cubierto con oscuridad mi rostro? Ah, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Job aquí argumenta consigo mismo en contra de su gran declaración de fe anterior. Comprendía que, aunque confiaba profunda y sinceramente en Dios, al mismo tiempo no podía obligar a Dios a hacer algo. Y el versículo trece es una afirmación monoteísta. Job dijo, el, Dios, es el único, uno. La expresión hebrea es rara en el at, pero idiomática. Sneak. Dos, la antigua versión King James traduce quién lo hará cambiar, como quién puede convertirlo. Pero, ay, el texto en sí es música para mis oídos. Parece sonar como la trompeta marcial de la batalla, y mi alma está lista para la refriega. Ahora parece que si vinieran pruebas y problemas, si pudiera sostener mi mano sobre este precioso texto, me reiría de todos ellos. ¿Quién puede convertirlo? Gritaba, ¿quién puede convertirlo? Vamos, tierra e infierno, vamos, porque, ¿quién puede convertirlo? Spurgeon. Ve, él, pues, acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. Job tuvo que admitir que Dios haría lo que quisiera en la vida de Job y no sería rehén de las demandas de Job. Entendía que las razones y la sabiduría de la obra de Dios están en última instancia con él y no las conocen ni, Job ni otros, como los amigos de Job. Y, Job aquí parecía acercarse más y más al lugar donde Dios quería que estuviera en su crisis. Se acerca más y más a darse cuenta de que se puede confiar en Dios, que de hecho Dios lo ama y lo cuida, pero que al mismo tiempo él es soberano, y al menos algunos de sus caminos están más allá de nuestro conocimiento. C. Por lo cual yo me espanto en su presencia. Dios ha enervado mi corazón, sabiendo lo que no podía saber acerca de Dios. Job apreciaba la distancia entre él y Dios. Le hacía sentir un buen y justo temor de Dios, aunque se sentía como una profunda oscuridad porque era poco consuelo para él en su crisis. Y, las afirmaciones de fe más fuertes de Job parecen estar siempre acompañadas de afirmaciones igualmente fuertes, de miedo y dolor. En este capítulo, su confianza en su propia justicia es más inexpugnable que nunca, pero al mismo tiempo, una densa oscuridad cubre su rostro y él está lleno de pavor. De alguna manera, la fe de Job es lo suficientemente elástica para abrazar simultáneamente tanto el terror como la confianza. Mazon, mi nombre es Demim, soy tu asistente personal, mi sitio en internet es Demim.es.tl.